Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. O fundamentalmente un tema que da cuenta de situaciones de la Diputada Nacional Libertaria, la rionegrina Lorena Villaverde. La verdad que llama la atención, por lo menos uno debiera decir eso, aunque no sé si tanto, pero Villaverde siempre está vinculada con cuestiones que están ahí casi rozando caerse de la ley, siendo casi benévolo. Lo cierto es que ahora tiene muchas demandas por la venta de terrenos en las grutas. Me estoy refiriendo a la Diputada de la Libertad Avanza, que enfrenta acusaciones civiles y una penal, dice, en mayo aceptó una mediación y pagó 10 millones de pesos para extinguir la demanda. La verdad que hay que tener el disparito para pagarlos. Las demoras administrativas en un desarrollo inmobiliario en la costa de Río Negro desataron una serie de demandas contra la Diputada Nacional y referente de la Libertad Avanza en la provincia, Lorena Villaverde. Dicen algunos que es el alfil de Javier Milei en la provincia y que enfrenta un nuevo conflicto judicial por una serie de acusaciones vinculadas a un loteo en una zona rural de las grutas. Villaverde, que desde que asumió en el Congreso obtuvo varios conflictos judiciales, recibió tres demandas por daños y perjuicios, fuero civil y otra por fraude en el fuero penal que salpica a la ex comisión directiva del club Las Grutas, todas en el 2023. En mayo pasado, Villaverde desembolsó 10 millones de pesos para frenar una de las causas en el fuero civil. Las otras dos parecen transitar el mismo camino y una de ellas está en etapa de conciliación. ¿Pagará otros 20 millones de pesos para liberarse de las acusaciones? Es la pregunta del millón. La denuncia por fraude, que está relacionada con una rifa y el loteo, todavía está en etapa de investigación en el fuero penal, teléfono para la fiscalía, dice el diario Río Negro. La historia es más o menos así. La diputada provincial promociona desde hace varios años un desarrollo inmobiliario en la costa río negrina llamado Tajamar. ¿Tajaí? Diría Massa. A fines del 2020, le vendió, entre otros tantos, a una mujer un terreno por un millón y medio de pesos con el compromiso de entregárselo en el plazo de 10 meses con la posibilidad de prorrogarlo por 6 meses más. El plazo venció el 20 de febrero del 2021. Sin novedades, hasta mayo del 2022, la mujer envió una carta de documento intimando a finalizar las obras comprometidas para tomar posesión de las tierras. La situación se agravó cuando a la mujer le dijeron en el municipio de San Antonio Oeste que esa zona figuraba como zona rural, hasta ese momento sin habilitación para construir. Según consta en la demanda, Villaverde omitió esa información e instruyó a la mujer a comenzar la obra en noviembre del 2021. La damnificada, según se desprende el expediente, avanzó en la obra en un 65%. El argumento de la diputada nacional fue que la pandemia por el COVID-19 retrasó los tiempos administrativos y en un principio eludió la posibilidad de una mediación con los demandantes. Pero para el abogado de la mujer, Lucas Cerro, Villaverde actuó con dolo porque cuando concretó la venta, las restricciones por la pandemia, así lo expuso, eran conocidas y de larga data y la posibilidad de una demora en los tiempos administrativos, moneda corriente. Por eso inició una demanda en el Foro Civil por daños y perjuicios anclados en la Ley de Defensa del Consumidor. El letrador le reclamó a Villaverde 6 millones y medio de pesos en marzo del 2023. Carlos es el abogado en las otras causas y en todas se exigió el mismo monto. Ante tal situación de desgaste emocional y económico, el actor se vio obligado a acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos, pasando previo a ello por una vía de conciliación obligatoria que fue infructuosa por la negativa constante de la señora Villaverde en reconocer su actuar doloso a sabiendas que estaba realizando operaciones de venta sobre una parcela rural indivisa, sostiene parte de lo que es la demanda. Es decir, que en un principio la diputada evitó un acuerdo extrajudicial hasta que finalmente este año se accedió a una conciliación. El 15 de mayo se homologó el acuerdo por el cual Villaverde se comprometió a pagar dos cuotas de 5 millones de pesos entre mayo y junio pasado. Otro de los procesos avanza en esa dirección y solo resta fijar fecha para negociar. Los procesos se iniciaron en el juzgado multifuero de San Antonio Oeste. El Poder Judicial ofrece una instancia de mediación obligatoria para este tipo de causas que tramitan como patrimoniales. Para avanzar a juicio es necesario transitar por los métodos autocompositivos, pero las partes no están obligadas a arribar a un acuerdo. Fue lo que sucedió, al menos en las tres causas, que se registran en el multifuero de la localidad. El trámite continúa con la demanda y la contestación. Nuevamente se abre otra etapa de diálogo que ya es una conciliación judicial. Fue en este contexto que al menos en una de las tres causas Villaverde hizo el ofrecimiento económico. La jueza controla la legalidad del acuerdo y la homologa como si fuese una sentencia. Repito, esto involucra una vez más en cuestiones judiciales a la diputada nacional libertaria Lorena Villaverde. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de FM Signos.